El segmento de belleza y glamour está en Simplemente Corrientes y ya le presentamos. Para esta semana Lancome nos presenta Genifique, un tratamiento completo para el cuidado de la piel, sobre todo en esta época de invierno que la piel se vuelve más sensible, más seca. En ese sentido seguramente la edad de la persona que va a usarlo tiene mucho que ver. Así es, es importante el cuidado de la piel a partir de los 25, 30 años y Genifique está indicado para este grupo de edad de ahí en adelante, ya que hidrata la piel y la nutre a partir de proveerle de proteínas necesarias para que la piel esté radiante, espléndida y bien nutrida. Seguramente para rostro será algo, para contorno de ojos será otra cosa. Por supuesto, ya que la zona del contorno de los ojos es mucho más sensible, Genifique viene en presentación especial para el rostro y también para el contorno de los ojos. Algún adelanto para la primavera, estamos viendo algo muy colorido. Así es, Lancome ya nos empieza a presentar los colores que van a venir como tendencia para esta primavera-verano, así que invitamos a todas las clientes que quieran acercarse a probar tanto los tratamientos de rostro como el maquillaje. Los esperamos aquí en Junín 1198.